Siete días han transcurrido desde la explosión de una bodega clandestina de diésel en la colonia Playa Linda de la zona norte de la ciudad de Veracruz. Ya finalizados los trabajos de limpieza, las familias afectadas esperan que la reconstrucción o en algunos casos la rehabilitación de sus viviendas arranque lo más pronto posible. Fue horrible y yo no tengo palabras para darle las gracias a mi padre que me sacó de mi interior familia. Autoridades anunciaron que se hará una inversión de 400 mil pesos para la reconstrucción que contará con donativos de la iniciativa privada y mano de obra del ayuntamiento. De tal manera que se estima que en 60 días las 11 familias puedan estar de nuevo con su patrimonio en pie. Mientras tanto, algunos de los afectados continúan cuidando lo que quedó de sus hogares para que los chatarreros no se lleven lo poco que el incendio les dejó. Ciudadanía a lo largo de esta semana ha mostrado solidaridad con los afectados llevándoles alimentos, ropa y artículos de necesidad básica, mientras que algunos vecinos los han apoyado con el uso del baño o en algunos casos con alojamiento. Afectados piden a las autoridades no atrasar los trabajos de reconstrucción, queriendo ya reincorporarse a sus actividades cotidianas y dejar esta pesadilla atrás. Para Ecos de Veracruz, Patricia Morales.